social family saludos familia de nuevo bienvenidos sean todos bienvenidos sea yo también al análisis te extrañaba gracias estábamos bien no fue muy bien gracias a dios estábamos en san francisco california y visitamos lugares culturales muy interesante disfrutamos visitamos el museo moma el museo de arte moderno de san francisco california visitamos la cárcel lo que fue la cárcel de alcatraz una la isla de alcatraz este también vimos el puente el gol de fuimos al estadio de los gigantes de san francisco al de los golden state o sea fuimos muchísimos sitios que es bueno que puede lo pasamos súper bien ahora recuerda que aquí estamos gracias crédimas esperen crédimas esper los expertos en repararte el crédito crédimas es pero los expertos en repararte el crédito con garantía de 30 60 días antes ya está reparado porque en eeuu no se compra con dinero se compra con crédito el crédito que te genera crédimas expert llamar 648 28 6.000 648 28 6.000 crédimas es pero una empresa de rafael matos pícalo 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 empanadas en nueva york pícalo tiene que ser pícalo bodeguero píde la pícalo píde la que sea un pícalo para que la gente le dé empanadas de calidad de pícalo empanada aquí está el mundial el maestro el internacional vamos la maestro cómo está usted verdad lo nuevo con lo viejo aquí estábamos juntamos un arroz con mango así la nueva la nueva camada representada en ese en ese joven ustedes ven ahí chulo güey que representa el bajo mundo que ya del bajo mundo queda queda poca cosa sí pero ahí estamos y gracias a esa gran fanaticada chulo y manolo de verdad por siempre tener presente en nuestro trabajo así que gracias a todos como debe ser aquí está también la promesa novatos del año es chulo güey chulo güey cómo va todo estamos activos estamos activos metiendo mano como siempre extrañamos al líder manolo osuna qué bueno que está de vuelta sano y salvo y seguir seguirle siempre diciendo al público que le den like a este contenido y dejan su opinión en los comentarios como debe ser gracias pere ya hoy mañana sale más contenido el nuevo canal de youtube manolo osuna y para los una y a respondiendo todas las preguntas que ustedes me hicieron en instagram y también todo lo que vivimos lo que vimos e imágenes de nuestro viaje a san francisco california no te pierdas hoy en politiquando rd estremecedor escalofriante sorpresivo sorprendente soraya santana la vidente dice lo que va a pasar que tú no te imaginas otra vez la tenemos fue la que más vivo ha dado en nuestro canal y vuelve ahora con nuevas predicciones más estremecedoras más contundentes y si se da lo que ella dice cambia todo cambia el paro pero la pegó en las predicciones anteriores pero la mayoría espérate y ahora reforzó más duro pero bueno vamos a ver en la noche de anoche fuimos sorprendido satisfactoriamente por un light que el señor santiago matías este comunicó a todos como debe ser tendió un ramo de olivo vestido de paz de blanco crisis como le llaman condena crisis usted debe vestirse de blanco para manejos de crisis el hombre vestido de blanco pues extendió un ramo de olivo paz pidiendo disculpas a isabra tavera pidiendo disculpas vaya extendiendo un ramo de olivo a bolívar valera como debe ser este cosa que bueno esperamos la opinión de ustedes adelante chulo güey dígame yo yo sospechaba eso cuando yo vi que subieron en las redes dije que se aplazó la audiencia sin una fecha definida de ven acá pero esto es algo que se ve que que es poco casual de que aplacen una audiencia no sé si ustedes lo habían visto y que no se ponga una fecha no se ponga otra fecha esto no es muy común o si mano si se puede dar además recuerda no sé si tuviste las declaraciones de isabra al salir de de la audiencia de que él se ausentó él no fue al venir no ir pues se aplazó sigue realmente si pero la primera vez él tampoco fue y se aplazó y se puso otra una fecha en esta él no va no se puede la primera la primera vez la primera no no la primera no fue fue la segunda se puso otra fecha verdad la primera vez y no fue la segunda él fue se puso otra fecha la tercera vez ahora él no va y no se pone fecha y conciencialmente en la noche vimos donde él le pide disculpas y se abrió taveras o sea yo me los sospeché de que eso venía para mí fue un trato que se hizo pero lo que quedan fue ahora son los manolai los mamola esa gente que que se mataron que se mataron por santiago defendiéndolo que 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 le dieron con todo a isaura tavera que le dieron con todo el boli por defender a santiago eso es lo que queda mal porque cualquier día de esto vemos una foto de santiago tomándose un café con isaura tomándose un café con el boli así que más mola manolai y todo el que defendió a santiago son los que quedan feo y mal parado en este caso no hice para ningún bando señores tener opinión objetiva sin irse para un bando es mejor quedarse en una equinita opinar pero sin defender a nadie porque el que queda mal parado es el que se va para un bando manolo y este barrancoli de dónde salió él no sabe manolo que que santiago santiago matías ha cambiado ha cambiado la forma de ser porque yo soy su asesor yo soy yo soy el que te enseño todas todas las discusiones todos los días todos los días chulo way yo diciéndole santiago matías tiene que aterrizar santiago matías tiene que ser humilde tiene que ser humilde de esa furia oye y yo todos los días con él y él conmigo no mola porque tú sabían que tú no así que que si tú si tú te pones así como tú me estás solicitando te pisotean a mí me quieren ver jodido y yo no santiago lo que pasa que tú estás mostrando la parte mala negativa tuya muéstrale al mundo que tú eres un ser humano que tú sientes que que tú que tú que tú amas al prójimo no venda tanto odio dice y yo todos los días y él dándome boche y hasta que lo logré mira estoy vendiendo estoy vendiendo un nuevo santiago matías que reflexiona que se da cuenta ahora que cuando comete errores él él pide disculpas igual que manolo también se montó la saga mandó también chulo yo quiero también que tú te montes en la misma ola porque le pida disculpas vamos a aprovechar ahora esta esta ola para la disculpa hoy disculpa porque es que yo le he hecho manolo es el que me dio disculpas a mí me bloqueó de instagram y todo yo yo mandó a él no le he hecho nada por qué te bloquea manolo porque 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 manolo me tiene mucho cariño fausto mata me tiene mucho cariño juan carlos me tiene mucho cariño y está celoso por eso pero yo no le he hecho nada manolo yo es lo que viene aquí a trabajar ya eso aquí está el asesor que se escriba que yo le cambié la mentalidad santiago matías yo y te enseño todos los chats el texto desde ahí la voy a buscar los vídeos donde se fue de un bando voy a buscar los vídeos no voy a buscar los vídeos usted se fue de un bando hizo el comentario defendiendo santiago matías no es que está mal que lo defienda si tu opinión es esa hay que respetar pero cuando uno a veces defiende una persona y esa persona luego viene que me pasó mucho a mí y hace la pase con esa otra persona el que queda embarrago es uno y luego están ellos abrazándose por eso no es bueno está defendiendo gente entiende porque después no queda embarrago es mejor dar su opinión objetiva sin irse de ningún bando ahí están los vídeos yo no me hay ningún bando nunca chulo 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 te digo la verdad en tu cara chulo yo soy yo soy amigo de santiago matías y tú te podías la misma mierda tú no insulta no tiene argumentos usted se ha dejado usted se ha dejado montar pil y presión de un novato el muchacho lo descontroló usted no sacaba argumento pero yo lo voy por tu acorralado al internacional el hombre no tiene argumento ese hombre ese hombre se fue a te encontré manolo prácticamente eso me dije la gente la gente decía manolo yo soy empleado y a los pocos que dijo él yo soy el que quita y pone en el edificio rojo cuando ya no cobre un peso mi hermano mi hermano soy asesor yo en el edificio rojo si yo quiero usted allá no tiene mira usted allá mira usted allá mira usted no tiene esto mira mira usted no tiene esto para entrar allá en el edificio tú lo tienes déjame verlo pero lo bonito oye chulo güey mira mira la pena que tú él vaya y tiene que hacer salas sentarse afuera por favor ábrame si es que le abre entonces los seguridades llaman a llaman llaman a los jefes mira aquí está un tal mamola lo podemos dejar entrar y dice pónmelo en la cámara veis ese loquito ese está bien dile que yo no estoy aquí este es raquillo este es raquillo yo ya lo paso de esto mamola mira manolo y yo es raquillo entiende usted no ha empleado nada chulo 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 te voy a matar chulo para que tú veas que tú eres un novato que tú no sales con la grande liga mira para tú entrar al edificio rojo tiene que presentar esa esa tarjeta verdad y yo para yo entrar mira que tengo que presentar mira esto ve no con eso tú no entras no entra no entra con esa y menos con esa menos con esa entra menos no entra no déjate de estar el amor manolo que yo soy que tengo frío a ti con el hombro manolo allá como es como es que te deje estar desde el lambón que yo soy que te tengo frío a ti allá en el edificio rojo con quien con oye Santiago acuérdense acuérdense que yo tengo impedido de la entrada ya no eso es cuestión de contenido no necesita estar frío con gente mamora como tú con Dios con Dios con Dios solamente con Dios normal mira que Manolo comenzó a pedir disculpas también perdón también no él no pidió disculpas eso es mentira si como que no es mentira él no ha pedido disculpas ah vamos a ver mentira voy a hablar para que te dices eso para que tú entres ya sin pedir permiso hey hey yo lo voy habla por él yo voy a hacer la vivienda a ti te oye a ti te oye tú lo si tú quieres medir mi poderío apueste yo desde aquí te cancelo papi tú no sabes yo 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 voy que tú no vas por el Madison ay 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 yo voy que tú no vas por el Madison ay y chulo güey ya el chulo está está acreditado acreditado chulo güey es tanto así es tanto así que yo estaba invitado para el Madison cuando Santiago se despacha dice que para un teatro que chiquito que tienen adiviar se me fue el ánimo ay bueno tú me entras por la vuelta por México la vuelta por México por México ay pero yo lo voy ay pero yo lo voy lo está corralando me mola de lo bueno me mola de lo bueno te voy a enseñar que entregan esa visa te voy a enseñar cuando papá me renueve la visa te voy a enseñar ¿cómo? chulo güey chulo güey chulo güey porque tú estás caliente con Manolo usted no defendió a Manolo chulo güey chulo güey habla por él lo que pasa es que no me gustó no lo voy defendiéndole a usted no a mí mismo los compañeros estos me acaban a mí sí vamos a aclarar que yo fui el único que di la cara por Manolo y dije ven acá el jefe de nosotros Manolo es alguien que tenemos que defender no sé claro Manolo cuando Santiago ve a chulo güey allá entrando al edificio le dice a la a la conseja ay ¿y este trabaja aquí? tú no ves no es que no es que él no trabaja él no trabaja para él él trabaja con Juan Carlos pero finanza con pero te estoy diciendo que cuando lo ve entrando al edificio que lo ve extraño no sí porque no trabaja para él trabaja para Juan Carlos pero no no importa que no trabaje es que no lo conoce lo está ¿y qué importa que no? que no y trabajaba con él tú no ves Manolo él así no va a hablar por usted pórtese bien para que lo recomienden Manolo ya no quiere ni grabar análisis o coso esperando que pasen unos días para no opinar estos temas porque tú sabes que se va a joder de que empleado que no lo defienda empleado que está cancelado cuando no le manden el link no Manolo chancé me espere para el día más que pase esta noticia ¿me entiendes? y nos vuelven a hablar estos días a mí a hablar chulo si yo dijera aquí ¿por qué Manolo no quiere saber de ti? mire mire señores ustedes saben que por otra parte hay un dato ahí que yo desconocía y es el hecho de que OnlyFan tiene una nueva política ¿cómo? una joven lo explica y mira lo que ella explica la vuelta que le están buscando la gente la mujer al OnlyFan adelante OnlyFan le da la opción a los suscriptores de si ellos no les gusta el contenido tuyo ellos le solicitan OnlyFan que les devuelve el dinero simplemente salen y OnlyFan les devuelve el dinero y obviamente uno pierde entonces ahora está muy de moda lo del canal de Telegram ellos me pagan a mí directamente ya gracias a Dios me queda como quien dice todo el dinero a mí porque OnlyFan te quita un porcentaje ahí lo mismo mira lo que la joven dice OnlyFan tiene la política nueva ahora hace tres meses de que si la persona dice que no le gusta el contenido que esa joven esa persona le está presentando OnlyFan te devuelve el dinero entonces se lo doy cuenta a la joven sí claro no le llega aparecen unos tigres que después que se dan vida dicen no no me está gustando pero oye el tigre se dio vida y hasta grabó eso está mal eso está mal ¿verdad? está mal pero entonces cuál es la vuelta que ya están buscando alguna de ellas lo están haciendo por Telegram entonces ahí no hay devolución por ejemplo no exacto no hay devolución y es directo bueno ¿qué tú quieres? yo quiero salto al tigre yo tengo la picota ¿qué es lo que salto al tigre? hermano ella ella le manda el menú la cotorra como si tú me amas ame como el perro bebe agua mandame el que tiene vaca y ella le manda todo eso eso cuesta tanto por Telegram no hay descuento de no hay descuento pago de impuestos nada de eso están haciendo eso ¿cómo va a ser? y así es que está esto coño dale vamos no ah porque Manolo Ligado porque es una trampa Manolo porque es que después que tú haces así te desplaya enseñando y metiéndose y tocando acordeón ahí abajo y viene un desgraciado y que no le gustó coño pues si no así no un hombre que le haga eso a usted usted tiene su only fan y ese hombre se da vida Manolo tú debieras renunciar a la iglesia fatal yo 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 quisiera saber de qué color es la biblia de Manolo yo la quiero y el tipo le pone negra no me gustó tu contento tú ves la esposa tuya debió ser la que quiere que le hagan como el perro bebe agua esa debió ser la mujer tuya ahora mira yo creo que si no cambian esa política only fan va a caer porque solo están pensando en el usuario en el cliente no están pensando en 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 como como se le diría a la creadora de los videos si a la creadora de los contenidos a la creadora de la creadora de contenidos no están pensando porque eso nada más le combina el cliente como dice Manolo yo voy a entrar nueva vida ya voy a decir no me gusta y me devuelve mi dinero entonces ella que ya mostró ese cuerpo tropical ya perdió ese dinero chulo wey en cuanto chulo wey en cuanto a el infante usted inscrito de cual es no es que hay muchas páginas gratis Manolo pero tú no has entrado a el infante de de cuáles son las que tienen los los infantes más famosos los 5 los 5 oh ahí está ahí hay una que le dicen que le dicen que no es amiga mía no puedo mencionar nombre no no porque no hay una que llama Angie que tiene un olifán picante hay otra que se llama tengo este nombre de cosas esta famosa de aquí de dominicana que se fue para Estados Unidos y vive allá cuando la tengo en la punta de la lengua la materialita la diosa cotizada la diosa cotizada es muy dura en olifán la diosa cotizada y eso no es que es un hombre no la diosa cotizada es una mujer la influencia era aquí está allá y él tiene su olifán ok ya bueno bueno y tú eso no va a cooperar pero yo nunca lo he visto o sea yo sé que que tienen olifán y como tú lo sabes porque las redes se han hecho virales videos de ellas entiendes en telegram y uno tiene unos grupos que le llegan pero yo realmente para yo pagar en olifán hay una página gratis hay unas páginas que son gratis uno entra ahí vamos a saber cuál es esa página él fue que me la mandó mira la cara mira la cara tú no lo ves seco eso nada más vive de página en página hasta aquí análisis cada vez que sale en un contenido dos libros amén no lo ves no lo ves lo ves la cara no lo ves lo ves el no lo ves Gracias por ver el video.